Música Que tal compadres, estamos aquí estrenando un nuevo juguete del equipo de SkyShot México Que tal, como están? Acabamos de comprar un Mavic Pro y un Osmos Plus A ver que tal funcionan Vamos a volar un ratito A ver, su primer vuelo, a ver que tal Por un lado tenemos el Mavic Pro Y por otro lado tenemos un Osmo Plus La verdad es que no tenemos ni idea de como se usa todo El Osmos ya un poquito, estuve jugando en la tarde perouldron no Vamos a averiguarle a ver que nos dice por aquí el control y no sabemos como cambiar el modo todavía Dice que leímos el manual y pues a ver que sale Va a ser el duelo inaugural del Mavic Disfrútenlo Vuelo inaugural del dron Primer vuelo Presiones Bastante bueno eh, muy estable, muy confortante, te transmite esa misma seguridad al volarlo Incluso al momento de estar cerca del terreno Es bastante sencillo en beginner mode Ahí se ve como algo que flashea, ese es el dron Entonces ya no estamos en beginner mode Va Esto quiere decir que va a aumentar la sensibilidad tanto de motores como de alerones No esta madre no tiene el horno Jajaja Es un modo de paneos De paneos Adelante, atrás, arriba, abajo Entonces, pues vamos a ver que tan fuerte se pone esto A ver Pon atención, esperamos no sea el único vuelo Ah, pero ponle grabar a la cámara Lo quito Estaba grabando Ah no bueno No pues ponle grabar Ok Ya esta grabando Jajaja Osea bueno Ahí esta Vamos a ver GPS mode GPS mode GPS mode 13 satelites HD 33% de bateria Vamos a ver que tal Ay perro Ahora si se siente el power A ver A ver Panealo A los lados A ver A ver Si Al parecer Si, si Se mueve muy rapido Mucho mas rapido que en beginner mode Bastante mas rapido, no? Yo diria yo Veo De hecho Hasta para arriba No manches No estaras en sport mode No, sport mode no esta activado De hecho No atrevo a decir que un 50% mas rapido Bastante para Para ser precisos Primer vuelo Inaugural En interiores No, no se recomienda volar en interiores a menos de que seas profesional Iniciando profesional Con su propio riesgo No se les recomienda Vamos a probarlo A ver que tal se comporta en nari mode Basta Eso es Que esta Ir No Es No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!